Oiga, y hablando de proceder bien y correctamente, 7 en punto de la mañana, es momento de saludar. ¡Levanten! Ahora con nosotros, amables televidentes de todo el país, sean bienvenidos a la febrera edición de su informativo La Noticia, correspondiente hoy viernes 12 de julio, viernes, el día más lindo de la semana. Ustedes se preguntarán por qué Luisa y José Luis no quieren madrugar, no, lo hacemos con mucho gusto, pero tenemos nuestro corazoncito y el sábado también queremos dormir un poquito más. Pero aquí estamos, siempre contentos, y en una mañana que como todas, no podría estar completa, sin la presencia de mi amigo y compañero de Fórmula, aquel al que todos quieren ver, el sol de La Noticia. ¡Asa! ¡Oiga! ¡Es viernes! ¡Y su cuerpo no sabe! ¡Que viene! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Por fin es viernes! ¡Asa! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Qué bien! A ver, ya lo veo. ¡Este está allá! ¡Oiga! ¡Bárbaro! ¡Este está allá! ¡Oiga! ¡Dice que siempre he parado de lo mejor! ¡Qué maravilla! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí te vas a ver! ¡De lo mejor! ¡Tienes viernes! ¡Tienes viernes! ¡Tienes viernes! ¡Tienes viernes! ¡Tienes viernes! ¡Premios, concursos! ¡Sé que ustedes no esperan nada! ¡Ahí estamos! ¡Dios brillante! ¡Oiga! ¡Esta seguidora va a estar de jurado! ¡Y hay algunos compañeros como Loreley que han querido sobornarme! ¡Con parabilidad! ¡Pero de ninguna manera! ¡Esta que está aquí solamente le dará el veredicto favorable a aquel que baile más chévere! ¡Aquel que verdaderamente entregue todo decir en las competencias! ¡Eso como debe de ser! ¡Exactamente! ¡Un jurado justo, honesto! ¡Exactamente! ¡Así es! ¡Insocretable! ¡Oiga! ¡Qué le pasa! ¡Tremendo! ¡Lo perdimos, señor productor! ¡Por fin es viernes! Usted me dice que hago y yo lo hago! ¡Ay, bien! ¡Eso también cree que va a concursar! ¡Oiga! 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 ¡Pero vea que es! ¡Oiga! ¡Caballero! ¡Le recuerdo algo! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No se creyó uno de mis hijos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Déjenme recordarles! ¡Me falta el pelo! ¡Déjenme recordarles que usted va a ser el animador y jurado! ¡Usted no va a bailar! ¡Usted no va a concursar! ¡No! ¡Pues si no se lleva todos los premios! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Oigan! ¡Indicarles que más adelante en nuestra entrevista del día estará también presente la ingeniera Marta Moncayo, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para conocer todos los detalles sobre una eventual concesión de esta empresa estratégica del país! Así que es una entrevista que ustedes no pueden perderse. Hasta tanto, vamos con más información, José Luis. Claro que sí, vamos a contarles que detienen a siete presuntos delincuentes en Cuenca, provincia de La Suaya. Los aprendidos están acusados de asalto y robo a personas y también a negocios. Las detenciones de personas que se dedican al robo de negocios en la capital de La Suaya aprovechando las noches y madrugadas no paran, producto del quehacer policial. Los delincuentes se dan modos para llevárselo ajeno. Uno de ellos se encontraba en la parte exterior, cumpliendo la función de campanero. Otro de ellos se encontraba al interior del local, justamente rompiendo las seguridades con una sierra. Esta vez, los cacos no se salieron con la suya, pues fueron sorprendidos por miembros policiales. Todos los detenidos y tenemos información que estas personas se encontraban operando desde hace varios días ya, justamente haciendo estruche en locales comerciales. La institución policial en la capital de La Suaya, frente a la arremetida que en estos últimos tiempos la delincuencia quiere hacer de las suyas en la otrora tranquila urbe cuincana, es el patrullaje preventivo. Este trabajo policial se ve reflejado en las detenciones de sujetos que se dedican al robo a personas en varios sitios de la ciudad. Logrando la captura efectivamente de cinco sujetos, uno de ellos fue sorprendido en el registro corporal que se les realiza con un arma blanca. En este caso, con los siete apresados, se encontraron las evidencias que delatan a lo que se dedicaban los detenidos que ahora enfrentan a la justicia. El arma blanca, la motora, antes que fue víctima de este asalto, además de una tablet que también había robado minutos antes el grupo de sujetos que fueron detenidos. Preguntan qué dirás la sierra con la que estaban rompiendo las seguridades de dicho local comercial. Y por motes de la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y ahora escuchen con atención, cinco mujeres denuncian haber sido violentadas sexualmente, nada más ni nada menos, que por su entrenador de deportes en Quito. Terrible situación. Las agresiones, señoras y señores, precisamente se registraron. Les tenemos aquí en imágenes este tema. Esa niña era yo cuando tenía ocho años. Soñaba que algún día iba a ganar una medalla de oro. Pero un día todo cambió. El entrenador y dueño del gimnasio empezó a agredirme sexualmente. Desde los ocho hasta los once años. Yo era una niña. No sabía lo que estaba pasando. Guardé silencio. Este es el testimonio de Estefania Altamirano, quien 21 años después de ser víctima de presunto abuso sexual, rompió el silencio y junto a otras cuatro mujeres sobrevivientes, claman por justicia. Las cinco tienen algo en común. Alcides P. Él fue su entrenador de gimnasia, quien durante años habría ejercido su poder para agredirla psicológica y sexualmente. O sea, existieron distintas agresiones sexuales de varias índoles, como tocamientos, penetraciones, y que fueron posibles porque existía una serie como de modus operandi. Cada una de ellas vivió los presuntos abusos de manera distinta y los infiernos que vinieron con estos. Es así que dos décadas después rompieron el silencio porque dicen que quieren ser las últimas. Romper el silencio también cuida a las niñas que actualmente están en el gimnasio. Uno de los casos fue denunciado hace años, pero en fiscalía la causa se archivó. Le llamaron a testificar al agresor y él se justificó diciendo que son actos que él tenía que hacer por la propia naturaleza del deporte, o sea, como que tiene que agarrarte para poder ayudarte en los ejercicios. El equipo legal está analizando bien qué es lo que pasó ahí, porque ahí hay una responsabilidad del Estado y de impunidad. Ahora plantean una demanda colectiva para la cual buscan juntar más testimonios. Si es que se identifican en nuestra historia, se puedan acercar a nosotras. Este es un lugar seguro donde ellas pueden hablar, donde pueden dar su testimonio. Nos acercamos hasta este lugar en el norte de Iquito, en donde habría sido el escenario de los presuntos abusos sexuales. Al consultar sobre la situación del profesor Alcides, se nos informó que él es el dueño del gimnasio, pero que desde hace varios años él ya no es entrenador. Actualmente, este lugar funciona con normalidad. El profesor Alcides está trabajando en la parte legal, está trabajando con sus abogados, y una vez que ya esté todo cuadrado, él va a dar declaraciones. Seguimos trabajando en los cursos vacacionales, en los cursos permanentes, no cerramos. Nuestros representantes de los cursos permanentes nos han apoyado, saben de la situación. Aquí en el gimnasio, se asegura que los padres tienen apertura para garantizar la seguridad de sus hijos. Y es que no es para menos, pues la realidad en Ecuador asusta. Día a día, existen 10 denuncias de violación sexual a niños y niñas. Nuestro deber como sociedad es cuidarles y creerles. Su derecho es crecer en un ambiente saludable. Si un niño te dice, tengo miedo, por ejemplo, o llora por ir, si va a ir al espacio, hay que escuchar estas señales y efectivamente buscar ayuda profesional. Informó Carol Navasante. Se decomisan productos lácteos y embutidos en un mercado del norte de Guayaquil por presuntas inconsistencias en los permisos. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía. En la noticia primera emisión es viernes. Eso, claro que sí. Por fin es viernes. Viernes muy gustoso de poder seguir acá haciendo o tratando de llevarles a ustedes lo mejor en información. Claro que sí, José Luis y amables televidentes. Y tenemos, por supuesto, harta información. Y aquí viene esta. Escuchen con atención. Esta madrugada, un conductor denunció haber sido víctima de secuestro extorsivo. El afectado fue abordado por delincuentes. Esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Ocurrió mientras un taxista informal realizaba una carrera a dos hombres desde la 38 y Letamendi a las calles Ambato y Colombia, en el suroeste de la urbe. La víctima señala que al llegar al sitio apareció un segundo vehículo. Y ahí me procedieron, el de atrás me ahorcó y me tiró para atrás y me hizo acostar boca abajo y me comenzaron a pegar. Y ahí estaban hablando con otro hombre para que compre cinta para amarrarme. Luego lo manietaron e ingresaron al portamaletas del carro. Acto seguido lo abandonaron cerca del kilómetro 20 de la vía a Daule. ¿La amenazaron de muerte? Sí, porque no colaboraban, porque me iban pegando, me iban aplastando y me iban pegando puñetas atrás en la espalda. ¿Estaban armados? Sí, con revólver. El afectado dejó asentada su denuncia en la fiscalía. Informó Jorge Salazar. Y presten mucha atención, un vehículo chocó contra una vivienda en el cantón Milagro, provincia de Guayas. La colisión dejó como resultado dos personas heridas. Se trata de un camión que, tras perder pista, se estrelló contra una vivienda ubicada en la ciudadela Apolo, en el norte del cantón Milagro. Como consecuencia del impacto, la fachada de la casa quedó destruida. Un vehículo que viene a alta velocidad, atraviesa la intersección y se va encima del cerramiento de la casa. Gracias a Dios, mi padre no estaba en la parte de afuera. Solamente un tío que lo tenemos en el hospital en este momento. El conductor del vehículo, identificado como Alberto Fiallos, resultó herido tras quedar atrapado en la cabina. Luego de 40 minutos de labor, socorristas lograron respetarlo. El señor conductor representa heridas y politraumatismos en el cuerpo, lo cual, producto del accidente, quedaba atrapado en el lugar. Se presume, sí, que el señor esté ingerido licor, pero el médico legista directamente procederá con la respectiva prueba de alcoholismo. En el inmueble habitaban tres personas. Una de ellas se vio afectada al momento de la colisión. El camión fue retenido, mientras que los perjudicados solicitan la reparación de la vivienda. Bueno, lo que queremos es que nos arreglen como tenemos, y nos paguen dueños y perjudicados. Que la arreglen la casa. La arreglen la casa. Informó Jorge Salazar. Desarticulan una organización delictiva en el cantón Durán, provincia del Guayas. Se presume que los supuestos delincuentes planificaban un asalto al momento de su captura. La policía detuvo a cinco supuestos delincuentes en la vía Durán-Tambo. Los individuos se movilizaban en tres autos. Uno de ellos tenía la placa trasera tapada con una funda. Mientras los equipos de la Ciprovax se estaban trasladando a realizar técnicas especiales de investigación al cantón Boliche. Dos en el vehículo primero, en el segundo vehículo dos ocupantes y en el vehículo posterior un solo ocupante. Se presume que los individuos intentaban cometer un asalto en la carretera. Pues en uno de los vehículos los agentes encontraron un arma de fuego. En el momento que realizan el registro, pueden verificar que existe un arma de fuego, una arma de fuego tipo revólver. En ese momento proceden a neutralizar. Inmediatamente se pide la colaboración de otra unidad policial. Por ahora se investiga la procedencia de los automotores. En cuanto a los sospechosos, todos ellos registran antecedentes penales. Informó Jorge Salazar. Y varios vehículos fueron retenidos durante un operativo de control efectuado en el cantón Durán. Entre ellos alrededor de seis motocicletas. Tenemos los detalles. Más de seis motocicletas que presentaban diferentes irregularidades fueron retenidas. Esto en un operativo de control en Durán. Además, a cerca de diez carros se les retiró películas antisolares de los vidrios. Estos operativos son constantes, se están realizando periódicamente en las noches, en las semanas. También tenemos no solo controles aquí, también tenemos otros controles dispuestos en diferentes puntos de la ciudad. Esto con el fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos. Los controles contaron con la presencia de la Policía Nacional. Y se extendieron además hacia buses intram e interprovinciales. Los conductores que fueron requisados se mostraron de acuerdo. Muy bien, este, con 30 delincuencias que hay actualmente, me parece excelente. Buen trabajo de control, tanto como de uno que tenga los papeles y también vehicular. Que tenga todo en orden, sus retrovisores, luces. Informó Jorge Salazar. Muy bien, amables televidentes. Luis, es momento de irnos a una pausa, pero ¿qué vamos a tener más adelante? Cuando regresemos en nuestra entrevista del día, la presencia de la ingeniera Marta Moncayo, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Con ella estaremos dialogando acerca de la posible concesión de esta empresa estratégica del Estado ecuatoriano. Estén muy atentos a esta interesante entrevista. Ya volvemos. Amigos televidentes, la eventual concesión de las empresas estratégicas del Estado ecuatoriano vuelve a copar los titulares de prensa y, por ende, la atención del colectivo ciudadano. Una de esas empresas es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Para conocer la versión oficial, hemos invitado esta mañana a la licenciada Marta Moncayo, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Licenciada, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Quisiéramos conocer si la concesión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones va porque va o todavía estaría por definirse. A ver, lo que va porque va es el inicio de buscar una empresa a quien se le pueda delegar la administración de la CNT temporalmente. El viernes pasado lo que sucedió es el envío de las cartas de invitación en donde estaban anexos TDRs. Estos TDRs, términos de referencia para un contrato, determinan las condiciones que el Ecuador ha puesto para encontrar a esta banca de inversión que en el tiempo, 150 días específicamente desde el contrato, nos ayude con el modelo de gestión que tendríamos que tener el rato que ya salimos a ver la empresa que administraría temporalmente. ¿Cuáles serían esas condiciones que impone el gobierno o el Estado ecuatoriano? Específicamente, CNT tiene un temita ahí en la parte administrativa. No tenemos balances auditados, no tenemos DIFs, no tenemos ciertas circunstancias que son tradicionales en el proceso de poder hacer la entrega en una delegación de este tipo. Entonces, lo que viene la empresa es un documento en el que dice Acompáñenos jurídicamente en todos los temas de economías y negocios en una identificación del valor que tendría la concesión de la administración en un tiempo sin tener estos dos parámetros. Es decir, como negocio andando. Ahora, ¿sería una concesión total o sería parcial? ¿Y en qué término se daría? Eso es precisamente lo que nos tienen que venir a decir la banca de inversión. Ellos toman todo lo que es el paquete, la radiografía de lo que es la CNT y nos dan un planteamiento el cual el Estado puede o no puede aceptar para seguir al siguiente paso de entregar la concesión. Aquí es lo importante, no sabemos exactamente. El Estado tiene una aspiración y eso es perfecto. ¿Por qué? Porque de esa manera sabrá después de los 150 días lo que quede en el papel decir vamos adelante o tomamos otro camino. ¿Y cuál es la aspiración o el deseo que tiene el Estado ecuatoriano? Bueno, desde CNT la respuesta tiene que ser siempre técnica. El consejero Cuesta ha dado varias cifras y varios estimados de lo que esperan, pero la contraparte desde CNT tendrá que esperar a lo que digan los resultados. La realidad, CNT es una empresa que tiene alrededor de 165 millones que deja de ganancias superáviles. Y en este caso, ¿sabes? Las empresas públicas no tenemos la tradicional contabilidad. Y eso es lo que nos deja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que consideramos? Que puede dejar muchísimo más. Pero en este momento, si bien ahorita estamos muy bien instalados en lo que es capacidad operativa, nuestra capacidad de inversión en el tiempo se ha reducido sustancialmente. Y esto es lo que hace que necesitemos un aliado estratégico para poder avanzar en lo que es un mundo ágil, las telecomunicaciones. Usted en parte contestaría mi siguiente pregunta, porque yo creo que muchos ecuatorianos se preguntaban cómo una empresa con un superávit tan importante que ha respondido eficientemente, lo cual no es usual en las empresas del Estado ecuatoriano, van a apostar por una concesión. ¿No es contraproducente? Es que, Luisa, vender casi mil millones de dólares y solo dejar 165 de ganancias no es ser eficientes. Para poder mover todo esto, gastamos toda la diferencia en el día a día. No es que hacemos inversión con esos más de 800 millones, es moverle a CNT durante el año. Entonces no es realmente una empresa eficiente, es una empresa que deja superávit. No una empresa eficiente en ese sentido administrativamente. Y cuando hablamos de que se requiere mucho más para inversión, ¿hay una proyección de cuánto es lo que se requeriría, numéricamente hablando, un estimado o un aproximado? Yo creo que lo mejor es compararnos con los que son nuestros competidores en el mercado. Entonces tienes un competidor que solo para terminar de implementar el 4G hasta el 2020 va a colocar 150 millones y acaba de conseguir en bolsa 60 millones más, mientras nuestra capacidad desde el año pasado son 90 millones de inversión. Entonces sí, CNT en este momento está bien y podemos darle el mejor servicio a nuestros clientes y vamos a trabajar para mejorar nuestra postventa y servicio al cliente definitivamente, pero cuando uno administra una empresa de este tamaño, sobre todo, no puede pensar en este o el siguiente año. Tiene que pensar de aquí a 10 años. Y de aquí a 10 años podríamos quedarnos cortos y eso no podemos permitir. ¿Cómo mejoraría el tema del servicio de atención al usuario en caso de que finalmente se concrete esa concesión? El know-how internacional que vendría, la capacidad de inversión a otro nivel, el ser una empresa administrada, administrada privadamente en ese sentido, porque del Estado siempre va a permanecer, que pueda competir en el día a día con dos tiburones, en donde ellos pueden reaccionar en dos o tres días y a nosotros nos puede tomar por temas de ser una empresa pública hasta dos o tres semanas. Entonces sí, necesitamos ser más competitivos, más agresivos en el mercado y de esa manera poder dar más oferta también. Esa es la realidad de la empresa de telecomunicaciones en este momento. Y por eso estamos viendo hacia el futuro. Es una responsabilidad del Estado pensar en un bien que es de todos los ecuatorianos y va a seguir siendo de todos los ecuatorianos en el tiempo. ¿Imposible poder hacerlo de manera individual sin la necesidad de concesionar al sector privado? Tendría que salir del Estado la inversión que se requiere para mantenerse. Y no estamos en condiciones para aquello. Yo creo que el presidente Lenín ha sido muy enfático en que las prioridades en este momento están enfocadas hacia lo social y que las empresas públicas o lo hacen autónomamente o encuentran alianzas estratégicas para hacerlos en el tiempo. Porque si no, sería el mismo Estado el que tendría que poner la diferencia de los fondos. Y que responder a aquellos que enseguida salen muy nacionalistas a decir que cómo vamos a entregar empresas estratégicas del Estado a extranjeros. Yo creo que lo más importante es, señores, esto no se vende, esto no se puede vender, la ley no lo permite, esto no es una privatización, no. Entonces bajémonos del tema político y vamos hacia el tema práctico. Este es un bien de los 17 millones de ecuatorianos que si en el tiempo no pensamos hacia el futuro, se va a desgastar. Y lo vamos a perder y será de nuestro propio bolsillo que tendremos que invertir. ¿Hay interesado ya? En este momento, hasta el 22 de julio, vamos a terminar de recibir las contrapropuestas o aceptación definitiva porque son tres respuestas que podríamos recibir. Muchas gracias, de una parte, sí nos adherimos y ciertas preguntas que en ese proceso en el que estamos están enviando preguntas de ida y vuelta para poder completar la información. El 22 de julio te tengo la respuesta de cuántas aceptaron. Ok, ahora otro detalle que es importante, cuando se habla de una concesión, que vale bien que usted haya aclarado, que bajo ningún concepto es privatización. Surge la duda, la pregunta y la interrogante, sobre todo de muchos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones del Estado que se preguntan qué va a pasar con nosotros, qué suerte vamos a correr una vez que se dé esa concesión, vamos a conservar nuestros puestos de trabajo, si nos votan nos van a indemnizar, van a mantenernos igual, qué va a pasar con ellos. Los derechos de los trabajadores, total y absolutamente respetados en cada una de las etapas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero, dentro de lo que sí son las condiciones inamovibles, es que todo aquel que se haya jubilado de CNT o de alguna de las empresas que están encadenadas a nosotras en el pasado, será totalmente respetado en el tiempo. Aquellas personas que salgan serán canceladas todos sus haberes, bajo la ley y como la ley lo determina. ¿Habrá salida entonces de trabajadores? Eso es algo que se tiene que analizar el rato que ya se defina, cuál es el modelo bajo el que pasa el proceso de administración. No es masiva y no es total. ¿Y hay un estimado de cuántos trabajadores serían los que saldrían y se quedarían sin su trabajo? Hacia futuro no. Lo que sí, CNT es una empresa que ha venido en el proceso de optimización, según lo que fue dispuesto y es una política de Estado, y al momento han salido alrededor de, se han suprimido 900 puestos, porque no es que la gente sale y otros van a entrar. Son plazas que se suprimen totalmente en la organización, 900 alrededor. Por lo pronto, hasta el momento, pero habrá más. Eso se tiene que definir. Creemos que sí. ¿Por qué? Porque la competencia sumada no tiene el tamaño que nosotros tenemos. Hay que reducirse forzosamente. Hay que reducirse, hay que optimizarse, encontrar los procesos correctos para dar el mejor servicio, con los menores costos involucrados. Y es una pena, porque el capital humano que tenemos, especialmente en base, es muy valioso. Lo que sí hemos hecho, Luisa, y es importante, la última salida es de niveles gerenciales. Teníamos una proliferación de gerencias en un nivel alto, y esa fue la última salida. Fueron 52 cargos que causan un impacto sustancial en la reducción del costo de la nómina, y no afecta a las bases de CNT, que es gente que ha estado con nosotros durante años. En todo caso, en el escenario de que salgan, los que salgan se les respetará en sus derechos, y se les garantizará todo aquello que tengan que recibir en caso de ser necesaria su salida. Y estamos dialogando con nuestro comité, con nuestras asambleas, justamente para hacer ese trabajo. Ellos están conscientes, son personas sumamente valientes, que están conscientes que es el momento de dar un paso adelante, y están estructurando. Hoy, están trabajando para demostrar que ellos tienen que permanecer en CNT, y así lo vamos a hacer. Va a ser un trabajo especializado de análisis. Conclusiones. ¿Cuándo tendremos la respuesta de aquellos interesados? ¿Qué tiempo tomará este proceso? ¿150 días, se dijo? El 22 de julio tienen que terminar de llegar a respuestas de quienes se suman. Con esas respuestas terminamos unos términos de referencia finales, con los que ya salimos a un concurso público internacional para elegir a uno. Con ese uno, se firman los papeles, y de ahí en adelante corren 150 días para tener el modelo que vamos a utilizar. Ya con el modelo que vamos a utilizar, salimos a un roadshow de 180 días en búsqueda de quien ya sería el administrador temporal de CNT. Gracias por su presencia esta mañana, mi estimama. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la licenciada Marta Moncayo de su calidad de gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, hablándonos de los pormenores de este proceso que ha iniciado esta empresa estratégica del Estado ecuatoriano hacia su concesión, que no es lo mismo, ha dejado claro ella, que privatización. Momento de una pausa, pero cuando regresemos, estén muy atentos porque tendremos toda la información deportiva junto a José Luis Arevalo. Ya regresamos. José Luis, efectivamente, amigos televidentes, recomiendan decenas de productos lácteos y embutidos en un mercado del norte de Guayaquil por presuntas inconsistencias en los permisos de funcionamiento en las empresas donde fueron elaborados. La Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria lideró este operativo. Retiraron de las perchas mostradores y refrigeradoras productos lácteos, embutidos y entre otro tipo de mercadería que detectaron que cuyas empresas que las elaboraron supuestamente no cumplieron con los permisos y regulaciones establecidas por las autoridades. Hemos encontrado algunos productos caducados que ya están siendo retirados de percha y pues entregados al comisario para la disposición final de esto. La sanción no va para los establecimientos, actualmente solo están siendo retirados del mercado los productos, nada más. Eran funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria que realizaron un operativo de inspección en el mercado de Sauces 9 en el norte de Guayaquil junto a un comisario de policía representando a la gobernación de Guayas. Se ha detectado la alerta y van a comenzar a hacer los operativos de control a los establecimientos que distribuyen estos tipos de alimentos a los comerciantes del clima. Y sobre estos decomisos les consultamos a los comerciantes y ellos tenían sus argumentos. Ella no va a comprar esa marca. Hay que ver qué dicen. Sabe que también la demanda de los clientes que piden esa marca, hay que buscar lo que el cliente dice, ¿no? Se las llevaron y yo no tuve problema en entregárselas. No están disponibles, esa marca no se tiene que vender. Era para mi casa, para mis animalitos, unos perritos que tengo y se les da leche. Mientras que las personas que realizaban sus compras constataron el trabajo de las autoridades y manifestaron que estarán pendientes de cada producto que compren. Mire, yo ahorita estoy cargada con huevos y todo eso, pero ya mismo que me detenga a comprar los limones, yo ya reviso. Mercados más cercas, podría también revisarlos porque no creo que hagan ese control minuciosamente. Y si no hay vigilancia, no hay control, la gente hace lo que le da la gana. En tanto, ARSA ha registrado desde abril del año 2018 aproximadamente 160.000 denuncias ciudadanas sobre ese y otro tipo de controles sanitarios, según una aplicación que la pueden descargar en sus teléfonos celulares, informó Charlie Pisa. Y bien, ahí está, felicitaciones. Entonces, ahí que están haciendo los controles precisamente en estos lácteos y en estos embutidos, porque hay muchos virus, mi querida Luisa. Sí, es verdad. Donde hay problemas de gastroenteritis, estomacales y demás, lo que estoy viviendo ahorita. Sí. Entonces, son situaciones que complicadas y que tienes que ver. Y tú hablabas más rápidamente, mi querido productor, que también me quedas que lo comen los chicos que llevan las madres de familia a su casa, a su hogar, y hay que revisar a qué hay, mi querida Luisa. Sí, por eso yo solamente a María Paula le doy su guineíto y su vaso de agua nutritiva. Con eso tengo garantizado que no le va a pasar nada mal. Así es, mi niño. Así es, mi niño. ¡Chocolata! Muy bien. A ver, tenemos acá imágenes, videos que nos han llegado a nuestra redacción acá, y producción las tiene precisamente para poderlas observar y compartir estas imágenes y videos a propósito aquí en la Noticia Primera Emisión. ¿Quién es? Oiga, ¡Spiderman! ¡Spiderman! ¡Qué bárbaro! ¡Mire con qué agilidad! Esto parece burdeza. No, ¡6! ¡Qué bárbaro! Ahí está Spiderman, mire usted. Cómo trepa, ¿ves? Vea usted. Y no es árbol. ¿Con qué agilidad? ¿Por qué no utilizan eso para otras cosas, Luisa? Así ocurre a veces. Podría bien conseguir trabajo de malabarista en un circo. Ajá. O andar en la cuerda floja, o algo por el estilo. Pero no. Ah, en el centro de Guayaquil. Luque y Esmeraldas, mira tú. En pleno centro de Guayaquil. Pero logra llevarse algo. Y es de día y con sol. Ah, lámpara se está llevando, ¿no? Vea eso. ¡Qué bárbaro! Ah, claro, pues mira. Y mira, le pasa al compinche. Claro. Y ahí se va. ¿Qué puede encontrar con una lámpara, Miguel Luis? Para drogarse, pues. Para drogarse, nada más. Probablemente, así es. ¡Qué bárbaro! Qué pena. ¿Qué más tenemos, señor productor? Ahí está Spiderman. El Spiderman criollo. El duende verde. A ver, ¿qué pasó acá? Miran esa motocicleta cómo van. Sin el casco. Sin casco. Yo no alcanzo a distinguir la placa, a no ser que si retiran la franja de los números telefónicos se pueda ver. La tiene, pero ven, va una criaturita tierna allí entre los dos, entre el conductor y la acompañante. Y no tiene placa la motocicleta, no tienen casco, no tienen placa y llevan a una criatura poniendo en riesgo la integridad del menor y también la de ellos. Y queda viendo el hombre como que si no estuviera haciendo nada. Sí. Mira. Ah, ¿qué pasó? Como que dice cuál es el problema. ¿Cuál es el plan? Ajá. Ah. ¿Vio? Qué horror. Qué horror. Increíble. Me cuesta pensar que se siga dando este tipo de situaciones. Y acá, miren, el de los pica piedra. Oiga, igualito. Ese es el carro de Pedro Pica Piedra, exactamente el mismo. ¿Y tiene llantas o no? Sí. Parece que va sin llantas. Miren eso. ¡Yo ganaba tú! Eso. Oiga, está igualito a Pedro Pica Piedra. Vea eso, miren. Miren ese carro. Qué escartalado. En pleno siglo XXI. Qué barato. Y esto es en el sur de Guayaquil. A la altura de las casas colectivas del sur frente al parque forestal. ¿Ven? Parece el de productor, dice por acá, chiquilín. ¿Eh? Para nada. Qué bárbaro, ¿no? Ah, ¿cómo pasó la revisión de ese carro? No lo sé. ¿Y qué pasa con los controles de tránsito? Que nadie le dice nada al hombre. Está ahí muy feliz. Oiga, pero a usted se le daña un foco y lo paran, lo multan, lo citan. Hasta de día se dan cuenta que no tiene el foco funcionado. Por supuesto, de verdad. Si la direccional no le prende. Ah, usted es la noticia. ¡Yamadamadú! Eso. A la derecha, señor Yamadamadú. ¿Qué pasa? Yo que soy Pedro Pica Piedra, nada. Nada. Oiga, ¿qué pasó con los controles? Ahí solo Pedro Pica Piedra y Pedro Mármol pueden andar en ese vehículo sin que nadie les diga nada. Sí, bárbaro. ¿Qué más tenemos, señor productor? A ver, ¿qué más tenemos? Gracias a los televidentes que nos comparten estos videos a manera de denuncia. Oiga, ¿y eso? ¿Qué ha habido? ¡Epa! Dios. Se fue para abajo. Esto es en Portoviejo, provincia de Manaví. Va distraído el hombre. Vea eso. Mira eso. Como diría mi abuelita, que en paz descanse. Va con la boca bien, mirando para otro lado, en lugar de fijarse donde uno camina. Sí, va. Qué importante que es. Mira, uno se... Va distraído, ¿no? Enfrenta un centro comercial, mira ahí. En Portoviejo, Manaví. Esto es. Mira, el primero sí se percata porque él miró al piso y se da cuenta que no. ¡Ay, ay, ay! Dios. Dios. Este Gustavito es el tremendo. Ahí está entonces. Mire usted, se han llevado la tapa, la... Sí, qué pena. Y es triste, ¿no? Porque cualquiera puede ocurrirle un percance mayor, no sé. Una mujer que esté en estado de gravidez, un adulto mayor, una criatura. En fin, ojalá tomen los correctivos necesarios. Que pongan la tapa y miren el hombre. ¡Eh! Por andar distraído, ¿no? ¿Sí? Bien, amigos, vamos a revisar las cinco noticias más importantes del día. La Fiscalía abrió una indagación previa contra José Tuárez y otros tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acusados del presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras la presentación de cuatro denuncias. Y en un minuto, tres sujetos robaron las carteras, teléfonos celulares y joyas a un grupo de señoras reunidas en un restaurante de Urdeza Central en Guayaquil. La policía investiga una posible fuga de información entre los guardias de los carros de los clientes. Pero según una empleada, los sujetos no se llevaron nada de local. Cinco sujetos armados asaltaron a despachadores y clientes de una gasolinera situada en la avenida León Febrez Cordero, en el sector de La Aurora, en el Cantón Daule. Cámaras de videovigilancia captaron el suceso. Se descarta el robo como la principal motivación del crimen del fiscal del Cantón Daule, Carlos Carolis. La policía allanó su oficina en búsqueda de indicios que permitan conocer quiénes estarían tras este hecho lamentable. Decomisan decenas de productos lácteos y embutidos en un mercado del norte de Guayaquil, por presuntas inconsistencias en los permisos de funcionamiento en las empresas donde fueron elaborados. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria lideró este operativo. Muy bien, con esto, señoras y señores, ponemos punto final a la noticia primera de emisión. Y otra semana más que se nos va. Me quería Luis a prepararse porque mañana tiene que ser jurado. Eso. Estar dormida muy temprano. Exactamente. Descansada y todo. Y que gane la niña Loreley. Eso, que gane ella, que es la mejor. Por si acaso, no es que va a ganar porque tiene amarrado el concurso, sino porque ella es la que mejor baila. Bueno, yo no puedo bailar entonces el día de mañana. O sea, usted puede bailar si es que ella lo saca a bailar. Si no te doy permiso, ¿no vas a ir? Si no le da permiso, María Paula. Si no te doy permiso, no vas a ir. Ah, es a mí. No, pues mi niña. La tía es la adulta en la casa y puedo irme si yo deseo. Y usted se queda en la casa limpiando la casa. ¡No, no, no! Sí. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Sigan en sintonía de la noticia en la comunidad. Nos espero mañana. Maldcriada, ya vas a ver. Te voy a poner en su sitio. El chiquilín dice Pablo Encebado, que era el día de mañana. Pablo Encebado. Ya seguimos acá con la noticia en la comunidad. Ya vas a ver, bandida. Ya vas a ver. Ya. Ya se llama. La noticia en la рынtera, el día de mañana. Ya. Ya. CC por Antarctica Films Argentina